conecta con la escuela mi hermosa familia nos encontramos con actor de lujo leo casta como estás mi leo muy bien muy bien la verdad muy contento mi leo cuéntanos como eras en la escuela, eras travieso, eras tranquilo, como eras en la escuela? pues la verdad si, creo que si, era un poco travieso ok porque te portas muy mal, haces algo malo era muy este... no me podía estar quieto, tenia que estar haciendo siempre oye eras alto, eras el bolívar hubo un tiempo que si, fíjate que si, hubo un tiempo que si pero me buleaban antes a mi ya después como que me empecé a bulear porque no me quería rebajar ok, pero después entendí que no es el camino chicas, no es el camino, siempre la paz y el amor es la solución tenias algún apodo que te decían a ti en la escuela? este... casta, casta, ok bueno normal, o sea de apellido, básicamente oye cual era tu materia favorita en la escuela? mmmm, de secundaria y así, o de prepa, creo que era biología biología me gustaba mucho, o sea te gusta todo lo de la ciencia de la vida y todo? si claro, en algún momento pensé ser médico, entonces... ok, esa onda me gusta actuar y médico puede ser familia, y la idea para un papel nuevo? porque eres tan baneado en los papeles venga y la materia que mas odiabas, la que decías, esta materia es física y matemáticas o sea los números no, no puedo es que familia, porque nos hacen hacer eso? nadie de aquí va a ser matemático o actuario no, si ya ven que iba a ser actor desde chiquito, vengan a hacer clases de actuación si familia, por el amor de dios oye mi hermano, tenias algún profesor que te cayera mal? así que dijeras, este... o la maestra? si, tu sabes quien eres tu ves el dicho tu ves el dicho quien era? este... era de... como se llama? de... de... de ciencias pero era de... no era de biología, era de física, por eso es ciencia y el me caía mal, me caía mal, porque era muy raro o sea te tenia como de bajar el salón si, o sea como no entregaba mucho sus trabajos y así porque no los entendía y no lo entendía en el salón como que todo el tiempo decía es que no entiendes, no se que... no, 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 no pues es que familia, también hay profesores que son muy manchados si, hay profesores que se pasan de lanza o sea tu sabes quien eres tu sabes quien eres y te vamos a exponer aquí, te lo prometo familia de mi hermano y te llamas a tan el nombre hay que omitirlo mi queridísimo Leo oye Emilio, finalmente volverías a la escuela? o ya no? o ya lo viviste? depende de que parte de la escuela tu favorita cual fue? por ejemplo al sea si volvería al sea? si, porque esta lindo el sea enamorarte de iniciar una vez claro y tu sabes quien eres y tu sabes quien eres familia cuéntenos ustedes como eran en la escuela? que hacían? que profesores? póngalos aquí los leeremos caramba Emilio vamonos a clase porque tenemos clase justamente de actuación familiar nos queremos, conecte con el dicho adios nos vemos nos vemos nos vemos